Cuarto A Buenas cabros, somos los tres y les vamos a rapear Las cosas que nos pasaban hace años atrás Y desde octavos juntos nos hemos separado Y todas las cagadas juntos le hemos afrontado Un clavo saca otro clavo, ese lema de un pelado Hablaremos de mujeres, ese tema está trillado Hablaremos de lo amigo, lo que siempre está contigo Si estuviste con nosotros, pues comprende lo que digo En mi mente siempre están a donde quiera que voy Nombrándolos con orgullo dentro del corazón No importa la razón, donde está composición Lo que importa es que la escuchen con mucha atención Cuarto medio, es el nuevo milenio Y de aquí pa' adelante construimos nuestro sueño Que cuando entramos al colegio de pequeño Le prometimos a nuestro padre ser el dueño De nuestra vida, nuestras acciones Sabemos que todo traje repercusiones Aquel día yo no dieron las misiones También las armas para salir campeones Más que un curso, somos una familia Junto más de diez años hemos estado en esta vida Hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida Más que un curso, somos una familia Junto más de diez años hemos estado en esta vida Hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida Más que un curso, somos una familia Junto más de diez años hemos estado en esta vida Hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida Somos una familia Junto más de diez años hemos estado en esta vida Los amantes hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida El mensaje para ustedes sigue siempre siendo igual Que no importa el camino, nos volveremos a encontrar En cualquier lugar, lo difícil es no cambiar Pero que la mitad no termine ni se olvide nunca más Amigo como ustedes siempre costó olvidar Porque son parte importante de lo que es la realidad Las penas se olvidan, las risas siguen vivas Cuando tengas un problema siempre tira para arriba Recuerda que tu curso siempre a ti te esperará Con los brazos abiertos nunca te ha dejado atrás Llegó la despedida, ya no hay nada más que hacer Solo que ser y a nuestro padre agradecer No olvidemos nuestro profe, un gran abrazo le brindamos Le pedimos la disculpa por todo lo malo rato Pero a pesar de todo con nosotros siempre he estado Ya sabe, en Brasil nos desquitamos Más que un curso, somos una familia Ajunto mal de 10 años hemos estado en esta vida Y hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida Más que un curso, somos una familia Ajunto mal de 10 años hemos estado en esta vida Y hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida Más que un curso, somos una familia Ajunto mal de 10 años hemos estado en esta vida Y hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida Más que un curso, somos una familia Más que un curso, somos una familia Más que un curso, somos una familia Hemos tenido victorias y caídas Pero como todo tiene entrada y salida ¿Hay uno? ¿Hay uno? Antonio Juan, diga un nombre completo Antonio Calderón, Ignacio Farfán ¿Ya? ¿Afuera? ¿Afuera? ¿Nombre? Rafael Silva Retabal ¿Ya? ¿Afuera? ¿Nombre? Rodrigo a los secretarios fríos ¿De nuevo? Rodrigo a los secretarios fríos ¿Ya? ¿Nombre? Emilio de la Agustina Pérez Navarro ¿Ele mismo? Bien chiquillos Un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Eee! Muy bien